Como ya vimos en el otro vídeo, la ventana de output es la que arrastraremos hacia la salida de vídeo que queremos proyectar, es decir, la salida a la que está conectada al proyector y pulsaremos full screen para que se vea toda pantalla. Mientras, en la ventana de preview vamos a poder ir adaptando las capas para colocarlas sobre la forma en la que queremos proyectar. Estas capas podemos adaptarlas utilizando estos marcadores que tienen cada una de las esquinas. El tamaño de los marcadores y la visualización de estos marcadores la vamos a controlar desde esta zona de aquí. Igual que vamos a controlar el tamaño de la ventana de preview o si queremos parar la salida o activarla. Por defecto, cada capa tiene cuatro esquinas y podemos adaptar tan solo los puntos que hay en cada esquina. Pero si activamos el editor de malla, podemos indicarle que nuestra superficie que estamos proyectando puede ser una retícula de más o menos puntos y podemos adaptar la forma de cada uno de esos puntos sobre el que se proyecta la malla. Con lo cual, lo que podemos hacer es conseguir mallas con formas diferentes o adaptar a la superficie el interior, haciendo alguna de las retículas más grandes o más pequeñas. En este mismo menú de la parte de abajo, si añadimos una tercera capa y la ponemos por la parte de encima, veremos que podemos adaptar la posición de cada uno de los puntos especificando el número de forma manual. También podremos adaptar la escala de toda la capa, así como el fondo y hasta qué punto ese color de fondo es transparente o no. En esta sección de aquí vamos a poder cambiar el brillo, el contraste y la saturación. Y en la sección de máscara podemos aplicar una máscara. Una máscara es una imagen que hace que parte de la superficie que estamos proyectando sea transparente. Esta imagen que previamente hemos cargado es una imagen en blanco y negro, donde la superficie de color blanco sí que se ve y la superficie de color negro no se ve. O podemos invertirla en blanco y negro, donde la superficie de color blanco sí que se ve y la superficie de color blanco sí que se ve. Esta imagen podemos cargarla directamente como un archivo o podemos abrir el editor y podemos crear esa máscara a mano dibujando la superficie, con lo cual podemos adaptarla sobre una superficie en la que se está proyectando. La sección de blur es el desenfoque. Blur me ayudará a desenfocar los bordes o a desenfocar toda la máscara de forma íntegra. Y así conseguimos una mejor integración como más natural con el fondo en el que está. En la última sección de este menú vamos a poder invertir la imagen de forma horizontal, de forma vertical o de forma horizontal y vertical al mismo tiempo o generar un mapa de tiles. Es decir, dividir la imagen en más de un trozo y conseguir que se vea tan solo una de las partes de la imagen. O por otro lado podemos activar el zoom con el cual adaptamos el tamaño de la imagen que se está proyectando sobre esa capa. Este blur de aquí debajo haría lo mismo que estábamos haciendo con la máscara pero con toda la imagen. Desenfocaría toda la imagen o podemos hacer un motion blur que es un blur en movimiento que tan solo se va a desenfocar cuando la imagen se esté moviendo. Entonces, aunque no tengo lix安uta, las gracias. ¡Veamos! ¡Veamos! Gracias.